Aunque en su adolescencia dirigía el grupo de alabanza de su iglesia, entendía que ser farmacéutica era su única vocación. Sin embargo, Dios trazó para ella un camino totalmente diferente, en el que esa potencia vocal y perfecta interpretación han tocado corazones en el mundo entero. Nuestra Lily Goodman cuenta hoy con seis producciones musicales, Contigo Dios. Vuelve a casa, Sobreviviré, Sin Miedo a Nada, La Compilación y Amor, Favor y Gracia, con la cual en 2013 fue nominada a los premios Grammy Latinos como Mejor Álbum Cristiano en Español. Su sencillo al final fue galardonado con un premio Arpa, y hoy cuenta con más de 400 millones de reproducciones solo en plataformas digitales, logrando como pocos temas sensibilizar y llegar al corazón de quien la escucha. Con su calidez, ha sobrepasado las expectativas en copias vendidas, convirtiéndose en una de las cantantes cristianas de mayor trascendencia internacional. Y hoy la recibimos para celebrar un nuevo éxito en su carrera. Lily Goodman, bienvenida a Esta Noche María Cela. Esta Noche María Cela. O sea, donde debutaste, en Televisión Nacional, ¿te acuerdas? Claro que sí, todo el mundo me dice, María Cela te ama tanto, por supuesto que tú vas a ir allá, ¿verdad? Y tú a mí no me quieres. Claro, mi amor. No es que... Claro, bastante, bastante. Óyeme, que fue en una época y en un momento muy especial de mi vida que tú apareciste en ella. Cuando me llamaron que Jesús Adrián Romero estaba en el país, que había una chica dominicana que cantaba maravilloso, que él había producido un disco, que yo tenía que escucharlos, y que fuera a las ruedas de prensa, por favor ve a las ruedas de prensa. Yo no voy a las ruedas de prensa de nada. Eso me sorprendió bastante cuando te vi ahí. Pero yo había tenido una renovación de fe. Y yo estaba escuchando mucha música cristiana. De hecho, solamente quería escuchar música cristiana. Y yo fui a estas ruedas de prensa, y yo vi a Jesús Adrián, que ya tenía mucha fama, un trayecto largo, una voz maravillosa, unas canciones preciosas. Y vi a esta muchachita al lado de él, y como él hablaba de ella con esa admiración, y ese disco que le acababa de producir, Vuelve a Casa, y tenía en esa noche un concierto en el Teatro Nacional. Y yo fui a ese concierto del Teatro Nacional. Yo dije, pero ese concierto yo lo he escuchado, Diana. Yo lo he escuchado para que lo hayan anunciado. Pero ahí van a haber cuatro gatos, porque es que yo no he visto ni un solo poste, ni un solo anuncio en los programas de televisión. Yo dije, había de este concierto, y en el Teatro Nacional, ese aforo de 1500. Esa fue mi petición, y Jesús Adrián dijo, pues ahí se va a hacer. Increíble. Y voy esa noche, y de repente veo eso lleno timbí. O sea, la gente se caía de los balcones de lo lleno que estaba, y la fiesta del Espíritu Santo, que fue ese concierto maravilloso. Y luego la nena vino a casa, y debutaste en el programa, y después estuviste en mi boda religiosa. Claro que sí. La gente siempre me dice, María Cela, pues te sacó al aire en la televisión dominicana, y pues la gente no olvida eso, y yo tampoco lo olvido. Así que... No, de hecho, yo tomé una fotografía de algo que dijo una persona hoy, y me hizo mucha gracia esta persona. Me va a agradecer que yo lo mencione en televisión, pero la verdad es que estuvo muy gracioso. Él dice, o ella, déjame ver si es un chico o una chica, Taliluz Girón, Taliluz. Ella escribe debajo del anuncio de tu llegada al programa, la primera vez que la escuché fue en uno de tus programas, aún no la conocía nadie. ¡Hace tiempo! ¿Qué oídos tienes? Iré para allá un día de estos a cantarte con Milagro Germán para que nos pegues como a Lili. No es igual, pero cantamos. ¡Qué linda! Un saludo para ella. Y ahora, además de cantante, tenemos que decir actriz también. Claro, como dice Miguel Céspedes, Lili Gurman, la cantante, autora y o actriz. Y o actriz. Metiéndose en el negocito de uno, dice Miguel Céspedes. Metiéndose en el negocito de uno. Ellos hablaron maravillas de ti, estuvieron aquí hace pocos días, Archie sobre todo, diciendo de lo natural que eras, que no tuvo que darte casi direcciones. A mí no me dio ninguna en el papelito cameo que yo hice, ¿sabes? No me dio ninguna, pero yo pensaba que era porque no le importaba. Ahora veo que es que vuelve talento. Somos naturales. Bueno, interpretas a la esposa de Raymond Pozo en la película Hermanos. Yo soy Teresa, esposa de José. Él interpreta dos papeles en la película. Y José es el bueno, el chico que fue bien criado. Un hombre ejemplar, con una familia hermosa, empresario. Y yo soy una esposa comprensiva, amorosa, que lo ayuda mucho. Y soy gerente de un banco, soy mamá. Y pues es un papel bien lindo. Y Raymond me decía, queríamos que tú estuvieras porque se parece mucho a ti el personaje. ¿Y cómo dijiste que sí tú? Porque cuando Archie dijo, yo quisiera a Lili, Archie no conocía. Y alguien le habló. La directora de casting quería que fuera yo. Raymond dijo, no, 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 pero eso va a ser muy difícil. Lili Woodman es una mujer que vive fuera. Fuera. Que vive de gira, cantando. De gira, con mucho éxito. Vamos a ir para casa de una película. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Mira, cuando Dios tiene un propósito, las cosas pasan de forma extraordinaria. Yo estaba en las negociaciones para hacer una película norteamericana. No me digas. Sí, en inglés. Era mi tercera oferta para hacer películas. No sé por qué solo me solicitaban a mí allá para hacer películas. Eso parece que está para ti, Lili. Parece, ¿verdad? Y yo estaba ya casi a punto de firmar el contrato. Y iba a ser una película preciosa. Yo estaba, iba a ser protagonista también en la película. Ajá. Yo iba a ser esposa de un senador. Y era una película bien bonita. ¿Pero era cristiana? No necesariamente. Pero era mostrando el problema de la sociedad en una área específica. Pero yo era la mujer buena, la mujer de fe. Yo era la que, pues, hacía todas las obras sociales. Siendo esposa de un senador, tenía toda la plataforma y aquello. Bueno, en fin. Me gustaba muchísimo el papel. Me gustaba mucho la película. Pero, leyendo al final del libreto, encontré algo que iba a tener que hacer. Que yo decía, mmm, esa no es Lili. ¿Qué era? Besos y cosas. No, no, no. Nada, no. O sea, no era nada muy... Pero yo me cuido mucho, ¿verdad? Por supuesto. Ser coherente. Correcto. Entonces, mis convicciones son más fuertes que cualquier oportunidad que yo pueda conseguir. Y, tristemente, con dolor de mi alma, dije no. Entonces... Pero te quedaste con el gusarnito. Exacto. Entonces, me dio tristeza y yo le oré al Señor. Digo, ay, Señor, qué pena que no se pudo dar porque me gustaba mucho. Bueno, me sueño como al mes que había recibido una oferta para hacer una película aquí en Santo Domingo. Y que era como una respuesta de Dios, como honrándome por haber rechazado aquello. Y me despierto al otro día y encuentro un mensaje de la pastora Lucy Cosme. Y me dice, oye, mi amigo Archie López, quieren hacer una película y están deseando que tú seas parte. Que yo no sé porque Archie no sabía que tú y yo éramos amigos. Como si decidí que no hubiera trabajado nunca en esta noche María Estrela. Exacto. En la época donde tú estuviste en el último programa que yo presenté. Cuando yo me despedí de todo el mundo para irme a España, ella era la que cantaba. Claro, y después ella me lo contó. Y digo yo, entonces con todo el mundo con tanto miedo de contactarme. Pero Dios lo quiso así, ¿sabes qué? Porque si me hubieran contactado en el tiempo que yo estaba ya casi a punto de firmar el otro contrato, yo iba a decir, ay, lo siento, estoy ocupada, no voy a poder hacerlo. Entonces Dios permitió que ellos se tardaran dudando de que yo no iba a aceptarlo. Y me contactan justo cuando yo rechacé aquella. Me sueño eso y al otro día encontró el mensaje de la oferta de acá. Yo dije, eso no es coincidencia, eso definitivamente es un plan de Dios. Así que me guste el script o no, yo lo voy a aceptar. ¡Qué bien! Porque Dios que es de Dios. Y al ver el libreto, entonces yo dije, sí, definitivamente la quiero hacer. Tú sabes que Raymond es casi pastor. Claro. Yo le estoy diciendo a él que él va a terminar siendo pastor. Es un hombre increíble. Porque él ha tenido una conversión maravillosa y lleva su mensaje y la palabra de Dios donde quiera que va. Y es un hombre muy valiente. Impresionante. Muy valiente. Y él está trabajando ahí para ver si con a Chilopia... Bueno, pero una cosa, Lili, es...